Tu señora nuestra, a tus pies llegamos, juega por nosotros y danos tu protección. Salve Virgen Madre, tu pueblo tucumano, patrona te aclama, oh Virgen Generala, patrona te aclama, Virgen de la Merced. Oh Madre de Dios, consuelo de mortales, alimento al pobre y al cautivo redención. Salve Virgen Madre, tu pueblo tucumano, patrona te aclama, oh Virgen Generala, patrona te aclama, Virgen de la Merced. Virgen para siempre, nuestra intercesora, con tu manto acoge las angustias de quien llora. Salve Virgen Madre, tu pueblo tucumano, patrona te aclama, oh Virgen Generala, patrona te aclama, Virgen de la Merced. Reina asunta al cielo, en esta batalla, danos la victoria, en esta batalla, danos la victoria de entrar en la eterna patria. Salve Virgen Madre, tu pueblo tucumano, patrona te aclama, oh Virgen Generala, patrona te aclama, Virgen de la Merced. María Inmaculada, tu pueblo tucumano, patrona te aclama, oh Virgen Generala.